Música Música Serán lindos arrosados Vuelan alegres las casas, vuelan alegres las casas cerca de Chimorichal Música Vuelan alegres las casas, vuelan alegres las casas cerca de Chimorichal Música Báilalo ya, nerita Música Se alopando sus caballos, van saliendo los llanés Y el sonero del horizonte, y el sonero del horizonte va alumbrando los estrellos Y el sonero del horizonte, y el sonero del horizonte va alumbrando los estrellos Música A esta hermosa llanura, yo no la olvido tampoco Donde se baile el pasaje, donde se baile el pasaje, corrido y el joroco Donde se baile el pasaje, donde se baile el pasaje, corrido y el joroco Muy buenos camaritas que se llaman Música 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 Música